Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacanay, chicos, vamos a continuar con nuestro Minecraft G-Tricks acá Esta vez vamos a seguir explorando nuestra aventura eterna Pero quiero hacer una cama, que es algo que no he hecho y que deberían lo he hecho hace mucho rato, la verdad Que creo que son las primeras cosas que uno hace, pero como Shaggy se olvida y se pierde en el tiempo No lo hizo, entonces Voy a buscarla que no me acuerdo cómo se hace, la verdad Ok, es tres arriba, tres abajo y listo Listo, listo, listo Y tengo que reparar porque ya, acuérdense que Vine porque tenía que reparar, o sea, era como lo principal, la verdad Tal vez es al contrario Es al contrario, ¿eh? Entonces, esta cama, la verdad que mi casa es bien fea, seamos sinceros Entonces, probablemente mi cama la voy a poner acá abajo Entonces, tengo que esperar a la noche para poder, pero bueno, voy a reparar, no sé si voy a primero crear una gigante Una gigante, una gigante, una gigante, una gigante Cada vez me vuelvo más experto en mods, son 3, 2, 1, 3, 2, 1 y una esquina, ok Pues creo que me lo aprendí Entonces, voy a ver qué reparar, la verdad, porque probablemente también sea una buena oportunidad para reparar Tengo ya un stack y tanto Así que no estamos tan mal El problema aquí, yo creo que no es Tengo harto diamante, harto, harto diamante El problema es, es, veamos El problema es El problema, el problema de esto es otra cosa Este es nivel 3, ¿no? Eficiencia nivel 5, yo creo que eso sería mejor Y probablemente Voy a quebrar porque me gustaría hacer algo que sea inquebrable No sé si tengo ahí, voy a chequear con calma Entonces tengo mi armadura, que es esta Que ya se está quebrando Y tengo la otra armadura, que es esta Fíjense, me cuesta 23 arreglarlo, ok Y aquí me cuesta 22 Pero me conviene más una nueva, la verdad Fíjense, y me la dan nueva Y ya me gasté 23 Y reparar esta Me va a costar más caro, yo creo Entonces es bastante caro Entonces dijimos 3 2 1 0 Entonces eso fue lo que quedamos Que era Yo no sé cuánto me costará reparar Mi espada, la verdad Pero creo que bastante Muy caro me dice ¿Por qué? Fíjense que si O sea, lo puedo hacer Fíjense que si lo hago así No lo va a reparar Pero si la utilizo al revés O sea, si hubiera hecho esto Me sale más caro Bueno, lo voy a revisar Pero fíjense que si pongo ella y pongo ella Me sale 25 La espada puede esperar todavía Ok, la espada puede esperar Tengo 13 Entonces Tengo Eficiencia y tron Me gustaría ponerle tron En mi espada En serio Tron Tron Era la cosa, ¿no? Sí, creo que sí A ver, era tron No a la espada Sino a esto Y cuesta 29 Wow Es muy caro Lo otro que puede ayudar Es decir, es Smith Entonces probablemente Sinceramente Me hace Es muy caro O sea A ver, veamos Veamos ¿Qué onda? Ok, quiero No sé Vamos a ver ¿Qué onda? Quiero poner un libro aquí Y chequear El El Inqueberable Ok Yo tengo Unbreaking Entonces La verdad que tengo Yo tengo unbreaking Así que no me sirve nada Estoy viendo una guía Al costado En mi segunda pantalla Estoy viendo una guía De De esto Ok Para poder Saber Entonces tengo Este Y este Déjenme ver Incluso a la espada Le podríamos poner Looting No sé cuánto nos salga La verdad Que es algo También interesante Lo que hay que ver Aquí Son los costos 17 Fíjense Y A esto No mentira A esto Creo que es Son 7 Prefiero esperar Con eso La verdad En serio Prefiero irme Por el Por el Looting Que son 17 Y tengo 13 No es una gran diferencia La verdad No es mucha la diferencia Es bien poca Esta lo Voy a quedarme con eso Porque Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a desgastar Estas cosas Estas cosas La verdad En serio No me sirve De nada O sea A ver Seamos sinceros No me conviene Absolutamente nada Reparar Algo Con una armadura Así Prefiero Hacer una armadura Entera Me sale Me sale mucho más Mucho mejor No No se gana nada Reparando Con algo Que ya está Quebrado O sea Vas a gastar Más encantamiento En eso Que en otra cosa Ya por experiencia Nada más Wow Y aquí me quedan Un montón de cosas Todavía Se me había olvidado Todas estas cosas En serio Entonces Se me habían olvidado Completamente Ni siquiera Me había acordado Creo que esas cosas Las tengo acá Aquí tengo más de eso La verdad No Me había olvidado Tengo muchísimos arcos La verdad Que no sé Si sea tan útil Tener tantos Y ya estas pieles También Ya me tienen Harto Probablemente Ya no sea útil Eso Tengo que empezar Ya un poquito A dejar Lo que ya no sirve Porque De que me puede servir No sé No sé De que me puede servir Entonces Voy a guardar Yo creo Que aquí Estos libros Y aún Hay cosas Que tengo Acá Que ni siquiera He movido Tengo ya Un stack Y un poco más Pero Ya no Como les digo Ya no me sirve O sea Por las puras Por las puras O sea Hay cosas que ya Tengo que empezar a botar Ya no No tiene sentido Tenerlas Porque No tiene sentido Simplemente no tiene sentido O sea Hay cosas que ya no Que llevarlas conmigo Es como que Pérdida De espacio O tenerlas guardadas En algún baúl Es pérdida de espacio Y ya no sirven De nada Entonces Quiero Conseguir un poco más De experiencia Para ponerle Lo que quería Que era looting A la espada Era en 17 Me acuerdo No es mucho La verdad El problema Es juntar La experiencia Necesaria Que El único problema Claro es ese O sea Juntar La experiencia Para que Oh Mira Fíjense Un Ese es un jefe Chicos Oh Unas Diamantes Chicos Diamantes Eso sí Que es raro Nos botó Unas Este Un slime Pequeñito Nos botó Unas Unas Piernas Diamante Fíjense Y tienen Protección O sea Tienen Blast Protection O sea Que No está Nada mal Bacán Eso fue suerte La verdad Entonces Eso puede servirme Ya para Cuando empiezo A tener Mi set De diamante Que todavía No va a ser Estoy Empezando Con el Solamente Con el Tema Del 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 Hierro Que creo Que es Como un material Muy fácil De conseguir Y Puedo repararlo Rápidamente Me va a costar Porque cuesta O sea No es que sea Barato Por decirlo De alguna forma Tener Fíjense Que ahí Tengo Ya prácticamente Tengo el set Entero Fíjense Me falta Solamente Los piecitos Nada más Es lo único Que me falta Entonces Y tengo Estas hachas Y tengo Todo Tengo muchas Cosas La verdad Muy útiles Entonces Entonces Esa Ya Esa Ahí Probablemente Entonces Ya Bueno Le voy a poner A la espada Lo que quería Ponerle Que era Looting Y ya Tengo una espada Con looting 3 O sea No sé Cuántos Encantamientos Puedo tener Porque No lo sé En un Item Pero Está Bueno Genial Entonces Voy a Volver un rato Donde estábamos La verdad Que La espada No creo Que se rompa Ahora Lo dudo Aún me va a durar Por lo menos Una Ahí De vuelta O sea Que Puedo juntar Esos 23 Que son Para Reparar La Lo malo De esto Es que Claro No tengo Debería Hacer Un set Llevarme Un set Ya gastado Y Hacerme Un set Nuevo La verdad Es como Creo Que O sea No me sirve De nada Mantener Por lo menos Esas cosas Acá No Voy a hacer Esto O sea Voy a tener Que hacer Un casco A piernitas O sea Pero yo Tengo Tengo Botas No necesito No voy a Sobregastar Si ya tengo Ok Entonces Un casco Un escudo No Acuérdense Que ya tengo O sea Un armadura No porque Ya tengo Los zapatos Ya los tengo También Tengo Todo O sea No necesito Nada más Que eso Ya estamos Con el tiempo Chicos La verdad Que se pasa Muy rápido Como hay tantas Cosas Que se pueden Hacer La verdad Que uno No se da Ni cuenta Y ya El tiempo Pasa Necesito Más experiencia Igual Así que Si ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten Bajo el video Y los veo En un próximo Episodio De Hetrix Chicos Eso más que todo Compartan el canal Suscríbanse Cuídense Gracias por Te Dejenme